Eres tú, reina de mi amor, como un sueño azul Que a mi vida llegó, te adoré desde que te vi Mi alma te entregué y por ti soy feliz Te adoré desde que te vi Mi alma te entregué y por ti soy feliz Oye mi cantar, mi corazón llamará el tuyo Déjame decirle que eres tú mi amor, mi obsesión, mi ilusión Déjame decir que yo por ti dejé mi orgullo Te quiero Alejandra con todo mi amor Ya por ti mi cielo es de arredol Ya por ti llevo en el alma mi sol Oye mi cantar, mi corazón llamará el tuyo Déjame decirle que eres tú mi amor, mi obsesión, mi ilusión Déjame decirle que yo por ti dejé mi orgullo Te quiero Alejandra con todo mi amor Te quiero Alejandra con todo mi amor Te quiero Alejandra con todo mi amor Te quiero Alejandra con todo mi amor